y qué onda gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal espera un momento esta no es mi skin necesitará hacer algo listo y ahora estoy aquí y listo ahora sí y listo ya dime que funcionó esta por fin funcionó no sé qué ha pasado pero no creo que la skin se habrá borrado automáticamente no me o bueno creo a ver bueno ahora sí empecemos porque ya que estoy grabando un minuto bueno ahora sí y que la gente en este youtube estamos en un nuevo vídeo para que no hay vídeos en cuantos episodios de esta serie y en este vídeo intentaremos ir a las formas y vamos a ver qué tanto podemos encontrar vamos a ver si podemos encontrar un diamante o algo así así que comencemos ok todavía no encuentro absolutamente nada ya que en el interior del juego no encontré nada de hierro así que tendría que ver así que espero que no estamos en cuenta no hay nada todavía no hay nada todavía pero vamos a ver por esta por ahí por acá uy tengo uy a ver hoy me quedé sin la torcha ya tendré que buscar el carbón justo aquí hay entonces no se encontró un necesito más aquí bien perfecto esto me sirve allá llevo a seguro que no me pones encontrar una hueva más grande ahí pero primero necesito buscar este calentillo y este calentillo para poder conseguir antorcha antorcha o bueno algo para iluminar o también para cocinar pero yo vio cuanto me arruina que acá hay y acá hay y me lo llevo tendré que hacer antorchas y también para cocinar el guiar no puedo mostrar que lo justo aquí hay una daño que no sé de qué pero bueno y justo acá por este otro lado hay una maya muy pronto en el próximo episodio iré a descubrir estas dos estructuras bueno primero vamos a entender que es de zombies y junto a que aparecen los zombies vamos a ver que tiene buena color y aquí y aquí es donde estaremos a ver por zombies váyanse a ver voy a intentar quitarme esto y ahora aquí voy a poner una cosa que me sirve a ver así que a ver no sé de qué me puede decir lo voy a poner lo voy a poner ¡Ey! se me está pasada se me está pasada se me está pasada se me está pasada se me hace un bebé porque puede entrar por esto acá pero por qué ocurre al menos que está voy a decir esto pero tengo que verlo tiene una etiqueta para mí estoy tomando algo a ver ehm si ya tengo la etiqueta bueno a ver vamos a ver le voy antes de que algún zombie de afuera me se aparezca el salario y acá hay más hierro pero esta cueva es enorme esta parece la cueva de la suerte en el próximo episodio en el próximo episodio intentaré irme a esa mineshaft que ustedes lo han visto pero bueno en el próximo ay uy se justo se corrió el agua para acá que no sé por qué no se corrió seguro el mundo está buviado o bueno a veces tiene algunos mooks pero que tiene que solucionar el creador porque porque bueno antes creo que era creo que Kragman se parecía a Mike Kragman lo que te dijo bueno no sé si no quiero pasar a la serie porque bueno si fue que las últimas me tiramos porque me faltan algún nivel que lo comenté lo primero, dos, 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 tres pero bueno tendré que seguir afuera pero bueno tendré que seguir afuera a ver así que volvemos para arriba para ver si están las para ver si de noche o todavía sigue siendo de día uy bien corremos por acá uy a ver por qué no puedo no, seguro porque los bloques están puestos arriba así que usaré esto y con esto me voy a parar arriba y a ver es de noche seguro eh para mí creo que de noche no es de día todavía ah si es de día después iré a esta cueva porque bueno no quiero eh no quiero eh a ver no quiero ocupar demasiado espacio en mi eh en los archivos porque si no me voy a hacer un desastre total así que bueno ese búsqueda ya lo podría poner de hojas pero bueno bueno gente espero que se haya gustado este video por favor suscríbete si aún lo has hecho y si tú y si te gusta mi video no olvides de dejar un like para llegar muy pronto a los 20 likes y bueno bueno gente eso ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente video chao y por qué y qué hace un pollo aquí chau y